Allora... Cuá, pienso que ha sido la primera punición que han dado en área en la historia. Escapitada a mí. Dentro del área, me recuerdo que Ruy Costa me decía ¿Cómo se calcia? ¿Cómo se calcia? Le pongo a la testa. Sapego que los había una pavadura de prender una palonata. Le pongo a la testa y nadie lo hará a prender. O a meterse en la estrada de la pala. Infatti, he tirado fuerte. Molto fuerte. Se no me recuerdo mal, c'era Bach. Un giocatore che era arrivato appena al Milan e ci ha andato molto vicino a prender quella palonata. Per fortuna! La pala non lo ha toccato e noi siamo andati a festeggiare.